El programa lo escuché por medio de una vecina que ya antes venía en las clases y me motivó para venir, pero como yo no manejaba, hasta que maneje empecé a venir. Vale la pena, vale la pena estar aquí. Antes de venir a este programa, yo no conocía a muchas personas. Me siento bien con la maestra también porque es una muy buena maestra, nos apoya, nos ayuda, nos motiva a seguir viniendo. Yo me siento bendecida de estar en este programa. ¿Y tú eres el 19? ¿19? ¿84? ¡Bien, bien! Invito a más personas a venir al programa, que se animen y todo esfuerzo tiene su recompensa para estar aquí. Y es todo.